¡Vamos! 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 Cientos de jóvenes se dieron cita en el Arzobispado de Santo Domingo para manifestar su respaldo y afecto hacia su alinencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Entre música, danza y cantos, contagiaron a todos con su alegría joven. Jóvenes de distintas comunidades parroquiales expresaron su amor por la iglesia. Ánimo hermano, vayan acercándose a aquellos que están distantes porque empezamos enseguida nuestro encuentro y nadie debe estar fuera del campamento. Algunos de los presentes se animaron a compartir sus testimonios de fe. Yo quería vivir mi vida, vivir la vida, la vida que es un infierno en el mundo hoy en día y ver en realidad como el Señor ha tenido misericordia conmigo. Así que ánimo chicas, porque el Señor no nos deja solas. El Señor nos da muchos hijos, muchas casas y muchos padres. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. La lluvia cayó como bueno la lluvia cayó como bendición y no fue impedimento para que el mensaje de amor y solidaridad llegara con todo su esplendor. Gracias.